El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la época neoliberal se crearon diversos organismos para simular que se combatiría la corrupción y que habría transparencia, como fue el caso del INAI, que le cuesta al pueblo mantenerlo mil millones de pesos al año, y entre sus decisiones estuvo la de dejar en reserva la información sobre el caso Odebrecht. La primera ministra, Theresa May, afirmó que el Brexit concluirá el próximo 29 de marzo, al desmentir las supuestas declaraciones del jefe negociador británico para el Brexit, Ollie Robbins, sobre que los diputados británicos tendrán que elegir entre retrasar la salida de la Unión Europea o aceptar el pacto ya existente. La nueva escuela mexicana, propuesta por el gobierno de la Cuarta Transformación, tiene como centro a la niñez y los jóvenes del país, y en el aula, el libro de texto gratuito seguirá desempeñando el papel crucial como herramienta, acervo y fuente de referencias y compendio de conocimientos, afirmó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Este 13 de febrero se conmemora el Día Nacional del Águila Real, símbolo de la mexicanidad que, con la presencia de solo 156 parejas, está en peligro de extinción, alertó Enrique Cisneros, coordinador técnico de proyectos especiales e innovación del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Luego de un primer tiempo sin mayores emociones, Real Madrid sacó el triunfo casi de último minuto 2x1 sobre el Ajax de Holanda, para poner un pie en los cuartos de final de la Liga de Campeones del Fútbol Europeo. El actor Diego Luna consideró que la galardonada película mexicana Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, vino a modificar el terreno creativo para cineastas consagrados y jóvenes talentos. Chimali, tesoro de Moctezuma en Chapultepec, es mucho más que una exposición abierta en el icónico castillo del Bosque de Chapultepec. Es la biografía de una pieza excepcional de un escudo prehispánico de singular belleza y valor histórico. Es uno de los cuatro que existen aún en el mundo. Notimex. Comunicación global.